A ti, despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la vida del bautismo, cantaron los reyes señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día.